¿Qué te pones nervioso cuando vas a la locura deportiva, no? Claro, a veces cuánto, sí. Qué nota larga, vamos a ver, dentro del área. Maricuela está buscando, ¡penalty! Llegó Papalato, atropelló a Quincy Amaricua, y el árbitro que venía cerca señala el penalty. Chicago Fire tendrá la primera gran opción del partido. La vemos, Risto Stoichko. Espectacular, cómo cuidó balón, cómo provocó. Qué defensor se va encima del jugador, espectacular. Yo creo que este jugador sí que tiene mucho que desear. Fíjate, se metió delante de él, y claro, un penalty clarísimo. ¿En serio? Un penalty clarísimo. ¡Híjole, Stoichko! Un penalty clarísimo. A mí se parece que el árbitro la compra baratita. Le mete la cadera, provoca el contacto, y el árbitro muerde el anzuelo. Laren Tawix, para cobrar, de derecha le pega, ¡gol del Chicago! ¡Gol! ¡Del Chicago Fire! Al 19 engaña Donovan Ricketts. Es chef. Laren Tawix, su primero de la temporada, y con justicia, el Chicago Fire ya lo gana 1-0. Fíjate, ¿cómo se ha metido esto? Se mete por... Claro, no hay otro remedio que el árbitro tiene que petar penalti. Claro, un jugador que tiene tanta calidad y tanta tranquilidad, le da la ventaja de Chicago. Bien cobrado el penalti por Jeff Laren Tawix.